Porque en tus besos descubro matices Que llevan mi cuerpo a sentir lo más simple Guarda aquí mi corazón, es el guardián y mi dragón Siempre sé mi protector Porque me gusta escuchar la textura Que existe en tu boca al decir con dulzura Poemas que son para mí, es que contigo soy feliz No te separes de mí Enséñame a ver el mundo como lo ves tú Regálame una vida que se encienda con tu luz Muéstreme una vida entera, llena de bellos momentos Tómame con mucha fuerza, que confiaré en tus besos Porque tus manos suavizan el mundo Aumentan latidos a cada segundo Nada es todo junto a ti Desde que te conocí Ya no te separes de mí Regálame una vida que se encienda con tu luz Muéstreme una vida entera, llena de bellos momentos Tómame con mucha fuerza, que confiaré en tus besos Más aquí, me quedo para ser parte de ti Más aquí, me quedo para ser parte de ti Más aquí, me quedo para ser parte de ti Más aquí, me quedo para ser parte de ti Llena de bellos momentos Tómame con mucha fuerza, que confiaré en tus besos Más aquí, me quedo para ser parte de ti Llévame a donde tú quieras Búscame un lugar perfecto Cuida que jamás se rompa Este corazón que entrego hoy aquí Que desde ahora es solo para ti Abrázame Sin tu mirada no podré seguir